...la explicación del trilero de la Moncloa, porque a Zapatero le ha parecido de coña. Buenos días. Bueno, creo que el presidente del gobierno ha hecho una declaración muy positiva y me parece que es lo más importante, saber cómo se reacciona ante una situación de estas y sobre todo la diferencia que ha marcado con tantas otras veces que hemos conocido. Como todo el mundo sabe, Sánchez es hijo político de Satanás, ergo Zapatero. Este JETA dejó el país en la masa absoluta de las ruinas. Pero nadie se acuerda ya, porque si no le escupirían por la calle. Tenemos memoria histórica para los desfalcos, luego para todos los procesos de intervención y rescate de las cajas que costaron, en concreto España, España se gastó 500.000 millones de euros en ayudas públicas al sector financiero. Gracias a este individuo. O sea, este sujeto no podía estar a la luz de la calle, en la vida. Debe estar en la sombra, cadena perpetua, presión, permanente revisable. Me gustaría añadir a la cuestión de Coldo, que se ha desvelado en el informe de la UCO y creo que es importante, es el fraude del hidrocarburo. Es decir, se calcula en torno a 180 millones de euros el fraude a la agencia tributaria. Y en cuanto a lo que es la sociedad propietaria del chale de Ávalos, que se llama Half Got Time, Sociedad Limitada, en ese caso estaba en el puesto número 13 de morosos de la agencia tributaria. En el puesto número 13 debiendo, en total, unos 70 millones de euros. En el 2021 y en el 2022 no ha pagado ni un solo IVA del que ha recaudado, digamos, repercutido en sus facturas. ¿Qué significa? Que aquí hay una connivencia, aparte de que me parece muy tarde este informe, es un informe muy tardío, pero bueno, al menos ha llegado y la Guardia Civil ha hecho un trabajo, me parece muy tardío. Me gustaría saber cuál es la implicación de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y sobre todo la agencia tributaria. ¿Cómo es posible? Y además, ha habido aquí un concurso de acreedores y ni siquiera han pedido reclamaciones la agencia tributaria a la administradora, que está metida en el entramado, porque al fin y al cabo se está como administradora. Entonces, 70 millones de euros, dicen de 180 millones, yo calculo que es mucho más. ¿Qué pasa con la trama de los hidrocarburos? Ahora vamos. Había metido el chalé de Ábalos, y además pidió, además ha pedido, hasta quería que mantuvieran el piano. Chalé que, por cierto, tenía un coche de lujo, tenía tres cuas, tenía un yate, o sea, y tenía un piano. Que era el que dijeron, tenemos que comprarle un chalé al ministro, ¿verdad? Entonces, yo creo que es en la punta del iceberg. España está llena de tramas de hidrocarburos, y ni la agencia tributaria, ni la fiscalía, ni la abogacía del Estado han hecho absolutamente nada. Entonces, cuando caiga Sánchez, que se preparen los responsables de estos instrumentos del Estado que han sido absolutamente cómplices. Por eso decía al principio que al final, claro, es un Estado dictatorial, porque se están viendo la tostada, y van a decir, oye, van a ir a por nosotros, pero es que os lo habéis ganado, porque habéis permitido el choriceo de sodio de carburos, por ejemplo, en Italia, lo cerraron hace años, porque las prácticas que están haciendo aquí, hace cuatro o cinco años, digamos, las persiguieron en Italia, pero aquí las ha tolerado el sistema. Entonces, al final, ¿qué pasa? Que la porquería sale por el sumidero de una forma ya totalmente descontrolada, ¿no? Yo, es que lo de la agencia tributaria, con el hermano de Sánchez, con lo de Aldama, pues está claro que hay una forma de gobernar que ha instaurado, no solamente ha sido el Partido Socialista, esto también viene de la época del PP y de Montoro. Hacen las normas y entonces ellos deciden a quién se le aplica o no. Ellos deciden si tú vas a estar inspeccionada por la agencia tributaria o no. Si tú eres el hermano de Sánchez, no te miran absolutamente nada. No, te mandan una carta esculpatoria. No, te dan un puesto, un puesto al que no vas, que te lo pagan con el presupuesto público, porque te hacen un puesto para ti, encima te vas a vivir al extranjero para no pagar impuestos, y eso sí, luego nos tenemos que pasar el día pensando que es que tenemos que pagar más impuestos para sanidad, porque es que si no, no vamos a tener sanidad. Hay una parte positiva. Es que es una vergüenza. No pagamos impuestos para sanidad, por lo menos no para la sanidad nuestra de quien ha sacado esto adelante. Trabajamos para otra sanidad, ahora que vengan los buenistas fundamentalmente y como siempre al final se ve la tostada, lo he dicho al principio y lo digo ahora, para pagar alquileres de lujo, para drogas, para putas, bueno, que han venido a esto, ellos no vinieron a gestionar, no vinieron a gestionar, vinieron a esto. Y además lo dice muy claramente el informe de la UCO, dice que es una organización criminal, y yo sí creo que el segundo informe de la UCO ya va a tener unas implicaciones importantes, pero dice que es una organización criminal con una cabeza, que en este caso era el Dama. Pero hay una parte positiva, y es que el mismísimo presidente del gobierno ha tenido que salir a decir públicamente, a excusarse públicamente, mintiendo. Y desde el Vaticano, que estás buena. Mintiendo, mintiendo, ¿por qué? Pues porque como también tiene una raza ahí comunista, una rama comunista muy metida en su corazoncito, sabe que una mentira mil veces repetida considera que puede convertirse en verdad. Es una práctica comunista. Lo que estabais diciendo del fraude de hidrocarburos, por explicarlo muy rápidamente, para que los telespectadores lo entiendan, es pedir una exención de manera que ellos puedan comprar la gasolina o los hidrocarburos sin pagar impuestos y vendiéndolos con impuestos, directamente se llevan el 21% o el IVA que tengan. Es decir, es un robo a mano armada. O sea, es un robo. Pero es que quien sale a la palestra a defenderlo es Rodríguez Zapatero, que decís que dejó a España en la ruina, lo cual es cierto, y por eso cayó, porque le hicieron una llamada desde Europa y le dijeron, si no haces esto ya no compramos deuda pública, y estaba con tal deuda que no podía decir que no. Pero llegó al poder, hay que recordar que llegó al poder con el mayor atentado que ha sufrido Europa sin que se sepa realmente qué ha pasado, y ojo, y tienen como socios a ETA y a Chevillu. Ahí lo dejo. Y estos han forrado en lo perder la pandemia. Es decir, en momentos en los que España está en una situación de shock, con decenas de miles de muertos, vienen los socialistas, montan su chiringuito, y es que se fuman un puro. Al final, es algo más que algo criminoso, es algo que precisamente busca la muerte de los españoles para hacer negocios. Es que mascarillas, por ejemplo, test de anti-COVID, el 11M. O sea, realmente uno al final, los españoles tienen que comprender que ya no es que sean ladrones, es que son potencialmente lo que son. Están asociados con criminales, con ETA y a Chevillu. Pero es que cuando el presidente del gobierno, mintiendo, pero dice que viene una visita privada, Delsi Rodríguez, Delsi Rodríguez, o sea, también venía probablemente Escobar, el narcotraficante, en su día antes de morir, haría visitas privadas porque no podría visitar los países públicamente. Pero si lo pillabas, lo tenías que detener. Delsi Rodríguez está en busca y captura. No puede pisar territorio europeo. Pues mira por dónde se lo ha pasado tu presidente. Yo creo que ahora ya lo ha levantado. Entonces, esto de decir, es que está en visita privada. Bueno, un narcotraficante no me puede decir que está en visita privada porque si lo pillo, lo tengo que detener. Pero claro, esta gente está asociada con ETA y a Chevillu. Son los que han desarticulado, vamos, no desarticulado, los que han desmantelado la Guardia Civil que perseguía el narcotráfico en el estrecho. Curiosamente, tema de droga. Y ahora mismo eso es un pasillo y pueden venir todas las narcolanchas porque no tienen medio de la Guardia Civil. Y además, a los pobres saharauis, que ha echado a 20, hasta una madre con un niño pequeño, se la ha dado a Marruecos. Ya sabemos lo que va a hacer Marruecos con los saharauis. Y con un niño pequeño. Y con un niño pequeño permite que entre todo tipo de inmigración sin ningún tipo de control y luego 20 saharauis los devuelve.